Ya yo no sé qué hacer cuando me miras Perdo la razón y tú no te imaginas Se detiene el tiempo, solo en eso pienso Ya dueñas del momento Es que tú tienes algo diferente Que me envuelve, que me daña la mente Quiero comerte a besos, saltarme los procesos Demostrar lo que siento Quiero que esta noche no sea igual Que sea diferente a las demás Que hagamos locuras, vivir una aventura Solo tú y yo nomás, solo tú y yo nomás Escribir mi historia, solo junto a ti Que toques las estrellas, hacerte feliz Amarte lo que amarte, el corazón lo miente Y este siente por ti, siente por ti Yo no quiero Yo no quiero ¡Gracias! ¡Gracias!